Buenas noches, ha salido Alias Popeye aquí de la cárcel de máxima seguridad en Cómbita. Recordemos que él fue la mano derecha de Pablo Escobar en los 80, donde hubo una fuerte oleada de violencia en Colombia. Él afirma que directamente estuvo en asesinatos de unas 250 personas, coordinó más de 3.000 asesinatos, 250 carrobombas y varios secuestros como Andrés Pastrana. Hace pocos minutos ha salido por esta vía escoltado con más de 50 personas que se dirigen hacia la capital del departamento de Boyacá. Se dice que llegará a la capital del país. En esta caravana va la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía y varios miembros de la Policía y el Ejército. Desde Cómbita, Boyacá, Gonzalo Jiménez para SIN República Dominicana.